Mi amor, míralo, sí señor, ay sí mi amor, mira como saltas, sí, ay sí mi amor, eso, muy bien, otra vez, salta, 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 ay sí, sí mi amor, muy bien, muy bien, sí Nicolás. Ay sí, ay sí, ay sí mi amor, salta, eso, muy bien, muy bien, muy bien mi amor, otro poco, otra, eso, más, más, eso, otra, eso, muy bien, sí, Nicolás. Ah ha.